activismo o tecnocracia no hay dilema sólo la ley avances del viraje gubernamental editorial el nuevo siglo el reajuste del gobierno con figuras de izquierda aunque sorprende a algunos es un movimiento que apenas deja atrás la trayectoria coalicionista que en un principio intentó el primer mandatario pese a la aguda incomodidad que después salió a flote una coalición a la que ciertos partidos todavía se aferran en su gula democrática disfrazada de oficialismo y con la esperanza de seguir prosperando gelatinosamente sin ninguna definición ideológica clara desde hace unas semanas no obstante la administración ha cobrado un perfil más evidente con base en sus nuevas pretensiones de usar por encima de todo la potestad reglamentaria esto inclusive frente a la reforma de trámite incierto en el congreso por carencia de concertación y consenso en que tanto hemos insistido y a cuenta de creer en paralelo que el clientelismo es el corrosivo azufre indicado para avanzar los proyectos a partir de tan devastadora receta política por donde se le mire asimismo la idea es la prevalencia del estado la disolución de las alianzas público privadas como método para producir sinergias cruciales en sectores antes hondamente huérfanos de atención y el intervencionismo a la orden del día de tal modo no es de sorprender que a las posiciones de alto con turno gubernamental lleguen componentes de los que así piensan o si se quiere lo que él es jefe de planeación y artífice del plan de desarrollo de la administración en curso jorge iván gonzález y la ex ministra de agricultura cecilia lópez calificaron en estos días de activistas no se trata sin embargo de algún descubrimiento sino de la confirmación al más alto nivel de algo que desde la posición presidencial y acaso mucho antes saltaba a la vista y es de ahí justamente después de haber dado infinidad de vueltas en torno del propio mandato presidencial que ya linda el 40% del periodo que el gobierno parece haber entendido de repente que el ejercicio de gobernar mucho más que en el activismo de que hace gala como causa y consecuencia cobra vigencia en los decretos resoluciones y directivas que emita que es precisamente el punto central pues ante todo la potestad reglamentaria exige que se lleve a cabo en los nítidos y expresos términos de ley aún no se sabe ciertamente si en vez de insistir en una reforma de la salud que entre otras parece diseñada para eludir el control constitucional previo de las leyes estatutarias el gobierno como dejó entrever el presidente optará más bien por adelantar lo que dijo tener previsto en la nueva ps y expedir los decretos correspondientes para lo cual desde luego tendría que darse la socialización ordenada por las normas la publicación digital con el fin de abrir al público la discusión pertinente y luego hacer los cambios surgidos de la participación ciudadana que es el principio consagratorio de la constitución de 1991 y posteriormente claro está determinar si el contencioso administrativo y demás autoridades dan vía libre y encuentran el mecanismo ajustado normativamente o si consideran medidas precautelativas al respecto ya por su parte la administración hubo emitir un decreto de hierros modificando una partida global prohibida de nada menos que 13 billones de pesos en la liquidación del presupuesto pero las nuevas partidas de esta fe de ratas en su gran mayoría atinentes a las vigencias futuras sobre las cuales reposa la infraestructura nacional y de varias ciudades quedarán ahora sometidas a revisión directa del primer mandatario dependiendo la erogación monetaria al avance o dificultades en cada obra puede partir eso de las facultades presidenciales como supremo autoridad administrativa siempre y cuando esto no suponga una intespectiva formulación para subsanar los caprichos presupuestales de otras áreas y dejar al estado expuesto a demandas enormes además con las obras inconclusas y convertidas en elefantes blancos estos dos ejemplos hoy sobre el tapete quizás sirven para dejar en claro que la calentura no está en las sábanas preta quienes entrarán a engrosar puestos oficiales estratégicos sino en que se desempeñen con estricto apego a la ley y los procedimientos a su cargo para eso en términos constitucionales como lo hemos dicho en notas anteriores y volvemos a reiterar toda acción administrativa debe estar sujeta a sus principios y a lo consignado en el plan de desarrollo el programa plurianual de inversiones y las normas del presupuesto nacional no se trata pues del dilema entre activismo y tecnocracia siempre es menester proceder dentro de los cánones legales en el estado social de derecho colombiano si ser activistas violar la ley eso ya es harina de otro costal la ley eso ya es harina de otro costal la ley eso ya es que es la ley eso ya es harina de otro costal